Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos y amigos? ¡Qué bendición! Bueno, en este día aquí en Entre Tú y Dios, queremos empezar una serie sobre los dones espirituales. Sí, y lo que el Señor ha puesto en mi corazón es que hablemos para que se activen esos dones espirituales que ya Él puso dentro de nosotros. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 en adelante. Y recuerden, estamos en vivo, queriendo decir entonces que usted comente, ¿ok? Vamos a tratarte de tú, tú eres nuestro amigo, que tú no solamente comentes y compartas, sino que estés atento, porque Dios quiere que tú actives tus dones espirituales para Él fluir a través de ti, para que cuando tú llegues a esa persona en necesidad, tú puedas no solamente representar a Dios por tu santidad y por ser un buen hijo de Dios, un cristiano, sino que esa persona también recibe el impacto de tu corazón, de tu don ministerial ahí dentro de ti. En Primera de Corintios 12, entonces, empezando en el 4, dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y hoy queremos hacer énfasis en los dones espirituales. Primeramente, ¿qué mencionaremos en el día de hoy? Esos dones que te hacen ver cosas, que te dan poder para ver cosas, que son los dones de revelación. Ahora, nota que hice énfasis en que el Espíritu es el mismo. ¿Por qué razón? Porque en el mundo sobrenatural tú no puedes andar naturalmente. Tienes que andar sobrenaturalmente. Esto quiere decir y demanda que nosotros vivamos en intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primeramente, el Espíritu de Dios no es una cosa. El Espíritu de Dios es una promesa. El Señor Jesús mismo le dijo a los discípulos, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Hasta ahora yo los he dirigido a ustedes, pero luego de mí viene el Espíritu Santo y Él los guiará a ustedes a toda verdad. O sea, tenemos que procurar una relación íntima con el Espíritu Santo. Recordemos que Juan el Bautista, él vino predicando diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto está en Mateo 3, 11. Y vemos que esto se cumple en Hechos de los Apóstoles en la 50, o sea, 50 días después de que Jesucristo fue crucificado. Así como sucedía en el Antiguo Testamento. Se dice que primeramente los judíos recibieron el Torá, en verdad, 50 días después, o sea, en esta fiesta. Ahora, en esta misma fiesta, años después, viene el Espíritu de Dios. No es coincidencia. Ahora, cuando se derrama el poder de Dios en ese aposento alto, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 en adelante, cuando llegó el día de Pentecostés, esto es 50, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos, no muchos, no algunos, sino todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí podemos ver que los discípulos empezaron a caminar en el Espíritu porque naturalmente fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego de parte del Señor Jesús. Hay diversos tipos de bautismos. El Espíritu Santo es quien nos bautiza a nosotros dentro del cuerpo de Cristo que llamamos la iglesia. Es el Espíritu de Dios que hace esto. Fuera del Espíritu de Dios, nadie puede bautizar a nadie en el Espíritu de la iglesia. Ok. Segundo, aquí vemos que aparte que Juan está diciendo, yo bautizo con agua, pero después de mí viene uno que bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¿Quién bautiza con Espíritu Santo y con fuego? El Señor Jesús. Él es el bautizador. Hasta ahora, primeramente, el que bautiza con agua es el ministro, Juan el Bautista, ¿verdad? El pastor tuyo en el día de hoy. Yo he bautizado a muchos de ustedes. Amén. Número dos, el Espíritu de Dios nos bautiza dentro de la iglesia, pero es Jesucristo quien nos bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Ahora, nosotros tenemos que cultivar los frutos del Espíritu. Y esto está en Gálatas 5, 22 en adelante. Más el fruto del Espíritu es amor. El amor se cultiva. El amor es una de esas cosas que mientras más se divide, más se multiplica. Mientras más tú amas, mejor. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra cosas tales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que antes de los dones, aquí hay una plataforma, ¿verdad? Y en la plataforma, todo esto, estos dones van a fluir a través de ti, pero es con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda a ti a desechar las obras de la carne. Si seguimos leyendo en Gálatas 5, del 19 en adelante, dice y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las obras acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que el apóstol Pablo está asegurando aquí que antes de nosotros pensar en que podemos hacerlo sin el Espíritu de Dios, debemos de tomar en cuenta lo que dice la Biblia. Sin el Espíritu Santo vamos a vivir en la carne, vamos a vivir en lo natural, así es que necesitamos ese bautismo, necesitamos esa continua llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ok, y mi propósito es que animarte a ti, que tú actives, que tú actives tus dones espirituales para que Dios fluya a través de ti. Vamos a decir que Dios está arriba y él naturalmente puede estar arriba, puede estar a los lados, puede estar abajo, puede estar dentro y él está en todo lugar. Pero vamos a, simbólicamente, Dios está arriba, entonces para él fluir a tocar a alguien, él lo hace a través de alguien, un vaso terrenal que eres tú, y él viene en el Espíritu y toca esa vida. Entonces tú tienes que ser una persona sometida al Espíritu de Dios para que esto ocurra y esto entonces nos lleva a los dones. Ok, vamos a tocar hoy los dones espirituales de revelación. Está la palabra de ciencia, está la palabra de sabiduría y está discernimiento de espíritus. Hay una historia en la Biblia que es mi interpretación que envuelve estos tres dones de revelación. Y se trata de un hombre de Dios, un profeta, discípulo del profeta Eliseo, y este hombre de Dios llamado Aías ya estaba viejo y estaba ciego. Y estando ciego hubo un plan para que él bendijera a una persona indebida que no merecía esa bendición. Y era la mujer del rey Jeroboam. Y este rey idólatra, un rey que debió hacerlo bien desde el principio, lo hizo mal desde el principio, y en vez de adorar al Dios de Israel, él levantó toros, levantó estatuas de oro y le dijo aquí hay tantos dioses. Y puso estatuas en Dan y también en Betel. ¿Qué sucede? Que cuando él hizo esto, lo hizo para que la gente no viniera, no descendiera y luego ascendiera a Jerusalén a adorar al verdadero Dios. Él no quería que la gente fuera a la Pascua, entonces dividió un tanto más el reino. Y en Primera de Reyes 14.4, Jeroboam, ese rey, le dice a su mujer, vete allí a Silo, vete donde el profeta Aías, ese me dijo a mí todo lo que yo soy en el día de hoy. Pero él sabe que ahora yo me he desviado. Pero tú llegarás allí disfrazada. Tú no le dirás quién tú eres. Tú lo que quieres es que él bendiga a nuestro niño, que con la bendición de él, nuestro niño va a vivir, no va a morir. Amén. Y la mujer va allí. Cuando ella va hacia allí, aunque Aías no podía ver porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez, Jehová le habló. Aquí viene la palabra de ciencia. Y Jehová le dice, es aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Y así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Aías oyó, yo estoy leyendo en Primera de Reyes 14 del 4 en adelante, ahora voy a leer el 6. Cuando Aías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo, Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Tú ves, tú ves, aquí está Dios fluyendo a través del hombre, a través de una palabra de ciencia. La palabra de ciencia consiste en que él tiene revelación del presente, como también del pasado. Él sabe muy bien de dónde viene esta mujer. Él sabe muy bien quién es el esposo de esta mujer. Y por esa razón, aunque él no ve con sus ojos, él oye con el oído espiritual. Y Dios le da la palabra de revelación en esa hora, para que, número uno, para que él diga lo que está aconteciendo ahora. Ahora, él también dice lo que acontecerá después que el niño moriría. Esta es una palabra de ciencia, primeramente, luego una palabra de sabiduría. También él disierne la malicia de Satanás, del diablo, que se ha manifestado a través del siervo de él, un idólatra, el rey Jeroboam. ¿Qué sucede? Este rey Jeroboam era tremendo a general para con el ejército de Salomón. Y el Señor le confió, mitad del rey, no él se lo merecía, pero se desvió y empezó a adorar otros dioses. Ahora él viene a engañar al profeta de Dios. No dejes que nadie te engañe. Ten una relación íntima con el Espíritu Santo. Y nadie, absolutamente nadie te engañará. Y tú podrás ayudar a otros a que tampoco sean engañados. A que ellos noten que aunque esa persona venga fingiendo el bien dentro, esa persona está incorrecta porque está tramando algo que no viene de parte de Dios. Esta mujer se disfrazó. A mí me está que esta no era una mala mujer, pero se dejó usar por su esposo y naturalmente por Satanás. Pero el profeta dependía en Dios. El profeta era un hombre del Espíritu Santo. Y él dijo, mujer de Jeroboam, mientras yo sé quién tú eres, aunque estás disfrazada, tu hijo no vivirá, tu hijo morirá. Y así mismo sucedió. Quiero decirte, hermano, que tú no tienes que estar ciego en el mundo sobrenatural. Aunque tú no veas en el mundo natural con tus ojos, cuando tú tienes palabra de ciencia, cuando tú tienes palabra de sabiduría, cuando tú tienes el don de discernimiento de espíritus, créeme que tú vas a ver más que la mayoría de personas que tienen 20-20. Tú verás muy bien, porque el Señor va a causar que tú estés claro en el mundo sobrenatural y así Él fluye a través de ti. Dios está fluyendo a través de ti en esta hora. Ahora ve tú y practica estos dones de revelación que te ayudarán a ti a usar ese poder del Espíritu de Dios para tú dar palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus para reconocer el bien y el mal, los demonios del Espíritu de Dios. La bendición de Dios está sobre tu vida. Recuérdate de darle a like, share, comparte esta enseñanza con otros. Amén. Y naturalmente comunícate con nosotros. Haz algún tipo de comentario en esta hora. Pon tu petición en esta página, porque de cierto oraremos por ti. La bendición de Dios sobre tu vida. Amén. 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 Amén.